Quince días sin caminar, vi mi esperanza perdida, las manos no me servían y había perdido el paladar. Como pa' complementar, miren que vaina tan fea, me sorprendió una diarrea, con dolor en todas las uñas, y el maldito chikungunya conmigo ha querido acabar. Un día me sentí postrado, estaba sentado en la silla, con dolor en la rodilla, y los tobillos bien hinchados. El cuerpo disfigurado, más torció con cigüeñal, sin poderme levantar, me pasé un mes acostado, tenía los codos pelados y las manos enchurrucadas. Con dolor en la cintura, en los ojos y la cabeza, me siento la espalda tiesa, ya tengo la vista oscura. La gente me ve y murmura, porque me ven con ojera, todo el que me ve se aterra, he perdido la figura, si esta enfermedad le dura, busquenle la caja negra. Medio en brazos de la muerte, amarillo y lagañoso, y con un semblante dudoso, si estoy vivo, esto es de suerte. A Dios me encomiendo siempre, invoco su santo nombre, y sáname con tus dones, que sea la voluntad suya, aleja este chikungunya y que se vaya no sé dónde.